Jumorista Luis Galarreta dijo que no se debe relacionar el resultado de la prueba con la interpelación al ministro Saavedra, restándole así cualquier mérito. La prueba PISA no está dentro de la interpelación, pero es como cuando tú te sacabas 0.2 y ahora tienes 0.6, entonces ha subido 300%, igual si es jalado. Yo creo que lo importante es ver cuál es el objetivo de los peruanos para nuestros jóvenes. Y hay que saludar al ministro Chang, que hizo una buena reforma educativa, porque uno no hace una reforma para saber los resultados en un año, pues, ni en dos años. Quien quiere vender ese, digamos, ese sebo y culebra de que estos resultados de una sola gestión, eso no es verdad. Luciana León del partido Aprista saludó la mejora de nuestro país en comparación al último resultado del 2012, pero dejó en claro que esto no se debe mezclar con el cuestionamiento Saavedra. Es un mérito que hay que reconocer que está bajo la conducción del ministro del sector, que es el ministro Saavedra. Hay que reconocer lo bueno y hay que aplaudir lo bueno y hay que sancionar y fiscalizar lo negativo y hay que señalarlo también de esa manera. Así que, en mi opinión, en ese sentido, vemos que estamos avanzando. Ahora hay otras cosas en las cuales tenemos muchos cuestionamientos. El oficialismo se valió de la nueva posición que ahora ocupa el Perú para resaltar la gestión del titular de educación, resultado que se da un día antes de la interpelación. En la última medición de PISA en el año 2013, Perú salió en último lugar en todos los países evaluados. En ese momento, el señor Saavedra tenía dos meses en el cargo. Ahora, después de tres años de gestión, hemos mejorado en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. No estamos en el mejor de los mundos, pero en tres años hemos visto como están en el último lugar, estamos ahora mejorando en esos indicadores. Eso es una muestra objetiva, que la gestión del señor Saavedra es una gestión positiva. Sin embargo, el sector educación continuará dando que hablar con la presentación del ministro ante el Congreso este miércoles.